Estamos en Puerto Yerba Haciendo una pasadita para los Dorados Una piedra divina Mirá de la punta esa lo que es Un lugar espectacular Una propiedad ahí que se ve la puntita Ahí estamos con el Iñato Barena Con el Iñato Barena El guía, Martín Seba ¿Todo bien? ¿Y quién les habla? ¿Cómo? ¿Te escapó? Ah, miren lo que es la piedra Esa es la punta esa ¿Algún pescadito? ¿Te levantaste? ¿Algún pescadito? ¿Cómo lo tenés que agarrar acá? Bueno, corto porque le voy a trapar Por clavar acá Bueno, acá estamos con los amigos de Mercedes Estamos haciendo la primera captura De Dorado Con señal o media agua Acá en Porte Cerón Ah, Martín, ¿yo? No se quiere hacer mostrarnos Saltó como dos o tres veces ya Ahí va a saltar Ahí está, mira Lindo Creo que tengo la... Ah, no Bueno, ya lo devolvimos al agua también Otra hermosa pieza Chiquita corteada Vamos a ver ahí Chiquita corteada Es lo que salta de ahí abajo ¿Qué es lo que sale? Pará que le voy a tocar un poco las piernas Para traerle suerte Mañana es Miernes Santo Me parece que tomamos un pescado Dejalo el papu Dejalo el papu Dejalo el papu ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos una captura Y otra captura Un doradito Un doradito, muy bien Pará A ver vos, Agus, ¿qué tenés? Acá sale uno Arroyo de Aiman ¿Con qué señuelo lo enganchaste? Agustín está peleando ¿Con qué señuelo? Ajá No te lo puedo decir Mirá, te lo llamo No te lo veas O no, ni verás O no, ni verás O no, ni verás O no, ni verás Ojo el señuelo que lo dejó ahí, Martín Este es medio raro Como vino enganchado, pero El mío tiene 6 kilos Acá lo pese Martín, después yo te doy mi teléfono también Y pasamelo todo Sí, sí, sí Yo te paso así Hasta la evolución y todo Ahí está agarrando Ahí está Chau, amigo Es grandote, ¿no? Muy bien, che Hicimos una parte Y una hora de bien Pesca